¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Me lo como, qué bombón! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡El ataque me agarró! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Qué rimo este cachetón! Yo de los dos lados te lo dejo colorados Ríe tu carita, me pedís que lo repita Porque cuchi, cuchi es la dieta del amor Siento que te como a beso con mis dos manos ¡Ay, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Qué rico melocotón! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Me lo como, qué bombón! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡El ataque me agarró! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Qué rico este cachetón! ¡Qué lindo sentir con cuchi, que el amor te da! Pero antes de irme les hago una aclaración No solo el cachete cumple cuchi y la fusión Hay panzos y brazos que son una tentación De solo pensarlo el ataque me agarró ¡Ay, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Qué rico melocotón! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Me lo como, qué bombón! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡El ataque me agarró! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Qué rico este cachetón! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Qué rico este cachetón! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Qué rico este cachetón!